Herrera en Cope. Estar informado. Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos es diputada por Barcelona del Grupo Popular en el Congreso, del que ha sido portavoz. Querida Cayetana, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, acabo de leer que es fallecido. Tu abuela, Beba, la matriarca del clan Peralta Ramos Madero, ¿verdad? A los 102 años, ¿no es cierto? 102 años, sí. Más de un siglo. Impresionante vida. Impresionante vida, porque ella hablaba de una argentina, ahora que venía de Argentina, Sánchez, de aquella argentina, como ella decía, de camas con mosquitero y camisones de piel de ángel, ¿verdad? El mundo de ayer o de anteayer, ¿ya? Sí, pobrecita. Bueno, que descanse en paz. Muchas gracias, Carlos. Cayetana, el gobierno ha puesto en marcha la maquinaria. El último argumento es el de la magnanimidad. ¿Tú eres magnánima? Ay, sí, yo soy muy magnánima con los constitucionalistas de Cataluña, que han sido abandonados a lo largo de 40 años, con todos los españoles cuyos derechos de soberanía han sido pisoteados. Yo creo que lo que Sánchez está pidiendo es que le indultemos a él, ¿no? Y lamentablemente no podemos indultarle a él porque cometeríamos un delito de lesa democracia. Él habla de utilidad pública, estos indultos, pero evidentemente es una utilidad estrictamente privada y personal. Y, por tanto, hay que operarse de manera rotunda. Y me gustaría, estaba escuchando ahora vuestro debate, intenso debate, y, si me lo permites, me gustaría hacer algún comentario sobre esto de las manifestaciones. Yo sé que Salvador es muy sofisticado y a él le gusta estar en, no sé, preferiría comer en Gresca, Estimar o Mugaritz, que estar en la calle con el pueblo reclamando la igualdad y luchando contra la impunidad. Yo la primera parte la entiendo bien, pero a mí lo de que estar en la calle también me parece perfectamente compatible con Gresca y Mugaritz, pero además necesario e incluso obligatorio en algunos momentos como este, ¿no? ¿Qué pasa? El mayor aliado, creo, del... Perdona, Carlos, sí, no brevemente. Yo creo que el mayor aliado que tiene el separatismo y que ha tenido históricamente el separatismo y la izquierda es precisamente la resignación, el letargo, el desistimiento de la España constitucionalista, ¿no? Estar en la calle es una forma de letargo y es una forma de dimisión. Y es una forma de igualarse con los demás. Y es una forma de hacer de Podemos. Y es una forma de hacer de independentistas. Y es una forma de perder las elecciones. Así se pierden las elecciones. Y yo os felicito. Yo creo que queréis que Sánchez esté en el poder. Un momento, Salvador, por favor. Es el momento de la entrevista. Es un momento de la entrevista, Salvador. Ahora, si quieres, dices lo demás. Si no mantienes el sentido del humor, es imposible hablar y es fundamental mantenerlo. A ver, sobre las elecciones perdidas o no. Mira, en la época de Zapatero, que yo estuve en Zénova, se organizaron muchísimas manifestaciones. Y la derecha, cuando perdió la de 2008, de esa manera siempre es flagelante, un poco penitente. Alguna gente de la derecha lo imputó a la movilización en la calle. No la de Rouco, sino la movilización contra la negociación con ETA, ¿no? Pero no fue así. De hecho, gracias a esas manifestaciones, se impidió una mayoría absoluta de Rodríguez Zapatero, que era lo que estaba en los libros, lo que estaba en la tendencia, ¿no? Y otra cosa. Las manifestaciones del 8 de octubre de 2017, la impresionante manifestación, pudo suponer el gran punto de inflexión y la derrota del separatismo, que ahora Sánchez pretende hurtar a los constitucionalistas, la victoria, y regalarle a los golpistas una victoria, ¿no? De hecho, creo que nos manifestamos demasiado tarde en Cataluña. Esa gran manifestación fue la primera en 40 años que se hizo para visualizar la otra mitad, que existía una Cataluña tolerante, luminosa, democrática y constitucional, ¿no? Y no lo hicimos durante 40 años. Y les dejamos las calles a los nacionalistas. Se transmitió la sensación de que Cataluña era hegemónicamente nacionalista. Se suprayó una especie de perversa sin écto que decía todo catalán es nacionalista por definición, es decir, catalán sinónimo de nacionalista, y eso era falso. Y eso es en parte porque no nos manifestamos, no salimos a la calle, no permitimos ver a la otra mitad. Y por eso es tan importante que se visualice que existe muchísima gente en este país, de izquierdas, de derechas, de centros, liberales, conservadores, incluso algún progresista que considera que estos indultos son un atropello a la igualdad de los españoles, y que lo único que hacen además, y esto creo que es algo que se supraya muy poco, es condenar a Cataluña a seguir en el bucle identitario. Estos indultos son una condena no solamente para la mitad constitucionalista, sino para toda Cataluña que va a seguir en un proceso de decadencia, que es el que está desde hace varios años, inmersa en el bucle identitario sin poder salir. Pero pensemos o imaginemos, que creo que también es lo que quiere decir Salvador, que esta gestión, aunque no nos guste quien la promueva, consigue que efectivamente se reconduzcan algunas posiciones, particularmente las de Esquerra, y que, porque los demás no han hablado, los de Junts por Cataluña no han dicho nada, pero bueno, los de Esquerra, y que efectivamente se calmen un tanto las aguas, y que resulte imprescindible que en la realidad catalana, digamos, olvidamos aquel 1 de octubre, eso no tiene que volver a pasar, volvamos a apartar de cero y construyamos una bla bla bla. Bueno, si todo eso funciona, daríamos por bueno los indultos. Bueno, eso es lo que busca Sánchez, ¿no? Yo creo que estamos entre dos taures que están jugando las cartas contra el orden democrático y constitucional, es decir, se necesitan mutuamente. Junqueras le ofrece a Sánchez tiempo, le dice, te doy dos años, y poder para repartir fondos europeos, y a ver si recuperas apoyo electoral, y Sánchez le ofrece a Junqueras impunidad y un salvoconducto para mantener vivo el proceso. Proceso distinto, pero proceso vivo. Y en eso estamos, entre el juego de dos taures, y ya veremos en qué se resuelve. Pero más allá de especular sobre lo que pueda suceder, lo que sí sabemos ya es que estas decisiones se toman a costa de la fortaleza del orden democrático y constitucional, a costa del constitucionalismo en Cataluña, que siempre mi obsesión, todos aquellos que sí cumplen la ley, que sí son tolerantes, que sí aceptan el pluralismo político, que no empapelan las calles de lazos amarillos, ni pretenden echar a sus vecinos y convertirlos en extranjeros, esa gente una vez más es invisibilizada y es arrinconada y marginada, y a costa, como te decía antes, de la propia posibilidad que pueda tener Cataluña de salir de su decadencia e iniciar una nueva etapa. El gobierno se refugia en un debate en términos maniqueos, con los indultos. ¿Tú crees que se juega su propia continuidad o realmente este asunto quedará más o menos solventado cuando la recuperación económica sea un hecho, lleguen los dineros de Bruselas, la pandemia quede con la vacunación más o menos dominada y la situación sea otra? No, bueno, ahí hay dos elementos. En primer lugar, esto de los dineros europeos habrá que verlo y a quién beneficia, ¿no? De momento, la impresión que da es que eso va a tardar y que la red clientelar va a beneficiar al grupo que decide el presidente del gobierno y no necesariamente a todos los españoles que han visto sus vidas y negocios arrasados por la pandemia, ¿no? Y en segundo lugar, dependerá también precisamente de la acción de la oposición. Es decir, si tenemos fortaleza, coraje, si tenemos capacidad de movilización en las instituciones y también en la calle, pues conseguiremos que no se indulte a Sánchez, qué es lo que él pretende, ¿no?, con todo esto, ser indultado de algo que yo le dije, fíjate, hace un año en debates parlamentarios. Digo, usted lo está buscando los indultos, pero no los del señor Junqueras y sus cómplices. Usted está buscando su propio indulto. Usted está buscando que se le indulten del delito de esa democracia que supone haber pactado su gobierno con unos condenados por sedición, ¿no? Y, por tanto, realmente depende de nosotros. Respecto, un apunte sobre la carta de Junqueras, ¿no? Yo la leía, claro, hay frases maravillosas. El cinismo oceánico de toda esta gente, ¿no? Lo que nos ha movido siempre es construir un país juntos y plenamente libre para todos y cada uno de los catalanes. Piensen lo que piensen y vengan de donde vengan. Lo que les ha movido siempre a esta gente, ¿no? En fin, el cinismo de este personaje y de su grupo es infinito. Y, por eso digo que estamos entre tabures, ¿no? Digamos que la mesa de diálogo, por ejemplo, imagínate que consigue esa mesa de diálogo que se acepte que el estatuto previo a ser cepillado por el Constitucional sea de nuevo votado en un referéndum en Cataluña. ¿Ese sería el referéndum que a lo mejor admitiría parte del independentismo como el referéndum soñado? ¿O realmente por ahí esa cesión no daría nada de sí? Es que esto es un proceso. Es decir, ellos van empujando. Vamos a ver, el 1 de octubre fueron derrotados. El Estado derrotó al separatismo. Lo derrotó heroicamente la policía y la Guardia Civil a la que no suficientemente agradecemos lo que hicieron. Lo derrotó el discurso del rey. Lo derrotó la gran manifestación impresionante del 8 de octubre. Y lo derrotaron los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo muy notablemente. Es decir, esa derrota se produjo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es que ha venido Sánchez y pretende, insisto, hurtar al constitucionalismo la victoria y regalarle al golpismo, regalárselo al golpismo, ¿no? O ahorrarles a los golpistas su derrota e imponérselo a los constitucionalistas. Es decir, no han aprendido la lección del 1 de octubre. Durante décadas de apaciguamiento acaban en el 1 de octubre y ahora el socialismo dice, vamos a hacer más de lo mismo. Vamos a mantener la bola rodando del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a acabar ese proceso? Si acabara en una rendición total, decimos, bueno, aceptamos el marco legal vigente, no vamos. Pues, oiga, victoria conseguida, que sería gracias a todos esos elementos que he citado, ¿no? La fortaleza, la firmeza del rey, la movilización del Tribunal Supremo, la policía y la Guardia Civil. Pero no es en lo que estamos. Estamos en un proceso que sigue en marcha para mantener al presidente del gobierno en el poder, el tiempo que sea y como sea, y porque Junqueras y compañía necesitan también un salvoconducto, ¿no? La manifestación, que no convoca a los partidos, la manifestación la convoca Rosa, Sabaté, Niñón 78, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿es una oportunidad magnífica para que el gobierno se afronte las manos porque ya tiene nuevo argumentario de foto de Colón? ¿Por qué? Yo, es que esa no, 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 es que no comparto esa visión, al contrario. Es decir, yo creo que, para empezar, es una convocatoria efectivamente hecha por la sociedad civil, y aunque la hubieran hecho los partidos, me hubiera parecido muy bien, ¿no? Es una foto de movilización. Yo creo que la foto, la que sí va a ser para imprimir camisetas, va a ser la de Sánchez y Junqueras en la mesa que ellos llaman de diálogo de proceso de negociación. Es decir, esa foto sí, que es una ignominia, y esa sí va a ser para imprimir camisetas. Y lo demás es movilización sin ningún miedo y sin ningún complejo y sin ningún reparo. Es decir, todas las personas que estamos ahí, se dice, uy, es que no tiene que ir con Vox el Partido Popular. Mire, yo tengo diferencias que son conocidas con Vox, pero es infinitamente más importante en estos momentos lo que me une a ellos que lo que me separa. Igual, de la misma manera, hay mucha gente que estará ahí en la calle cuya descripción ideológica ni siquiera conozco, ¿no? Yo creo que no hay que tener el más mínimo complejo, el más mínima vergüenza, y desde luego no va a ser Pedro Sánchez, que se hace fotos con gente de Bildu, con golpistas, etcétera, quien decida qué tipo de fotos me puedo hacer yo o cuáles son las que tengo derecho a hacerme, ¿no? Bueno, Pilar y Salvador querían preguntarte. Pilar. Sí, Cayetana, buenos días. Bueno, más que preguntar una reflexión, ¿no?, porque la foto de Colón fue como resultado de un papel impreso que se colgó en la web de la Moncloa, en donde había una hoja de ruta para solucionar el conflicto y en el que aparecía una mesa de negociación con un mediador internacional. Es decir, fue una reacción absolutamente legítima de los constitucionalistas. Primero, ¿qué conflicto? Segundo, ¿qué conflicto que necesite una mediación internacional? Tercero, oiga, está la decisión de qué es España y quién integra España. La tenemos todos los españoles porque recae la soberanía nacional en todos los españoles, no en la mitad de los españoles que viven en una región de España. ¿Y Salvador? Sí, me has repitido Cayetana que de todas las cosas que has citado como elementos de derrota, efectivamente, que hubo del independentismo y que está, o sea, que continúa esta derrota, vaya, pero no has citado la aplicación del artículo 155 del presidente Rajoy, se te olvidó nada más. Vale, es que es curioso que fuera esta, que es la que se te olvidara. Pero, ¿qué me estás atribuyendo? ¿Malas intenciones? No, no, Cayetana, de todas, menos ningún reconocimiento del presidente Rajoy que es el que lideró esto y ganó. Mira, no hace falta que me diga, mira, yo salí a defender al presidente Rajoy cuando en la pandemia salieron a atacarle porque había salido a dar una vuelta a la manzana, fui la única persona del Partido Popular que salió a defenderle, Salvador, con lo cual no tengo ningún problema en decir lo que me parece bien o lo que me parece mal del presidente Rajoy y hay muchas cosas que me parecen extraordinariamente bien y otras menos bien. 155. Por ejemplo, yo dije, cuando él lo convocó me sorprendió mucho, vi la rueda de prensa en directo, yo era periodista, estaba escribiendo y me sorprendió muchísimo que lo convirtiera en un 155 también de convocatoria electoral. En mi opinión se te dio convocar un 155 y yo estaba de acuerdo con Juan Luis Sebrián mucho tiempo antes y segundo, cuando se convocó durante más tiempo. Que no fuera un 155 simplemente parcial para convocar unas elecciones porque se convocaron esas elecciones en un clima de enorme visceralidad ambiental y salió el independentismo a votar una vez masivamente incluso con la huida masiva de empresas, 5.000 empresas se habían ido y fueron otra vez a votar lo mismo, lo cual da una medida de lo que es la irracionalidad y el fanatismo del nacionalismo. Y por eso no lo he citado pero fue un 155 breve y nada más y no porque tenga ninguna animadversión te aseguro no como la que estás exhibiendo tú hacia mí esta mañana cosa que me llena de dolor y tristeza. No, yo no tengo ninguna animadversión que hayan hacia ti tú lo sabes perfectamente pero me sorprende que estemos tan a favor de manifestaciones y en fin como manera de solucionar las cosas. Yo creo que tú eres más sofisticada que para hacer esas cosas que además sabes dónde conducen porque tú como política no estoy de acuerdo contigo como política pero como periodista lo has visto porque como decía Vieto hace un instante diste esa noticia no, pero si es que no es una cuestión de estar de acuerdo es una cuestión de leer la historia de recordarla más bien tus propios artículos no, es que yo he sido partidaria de manifestaciones siempre pero ¿dónde han llevado? Mira, te lo vuelvo a contar ¿dónde han llevado? Te lo vuelvo a contar a la derrota bueno, la derrota lo crees tú mira, en la época del zapatero evitar una mayoría absoluta y en Cataluña sirvieron también para esa derrota que se produjo el 1 de octubre y que insisto es el drama español que ahora venga Sánchez a coger esa en fin esa victoria constitucionalista nos la hurta y se la regala y se la entrega a esta gente al separatismo y dices ¿cómo es posible? están derrotados bueno, parece que digo Buzemón ¿por qué? ¿por qué ponerles otra vez a jugar? ¿por qué otorgarles impunidad? ¿por qué premiarles? ¿por qué decirles que el proceso fue legítimo? ¿por qué? no es premiarles en la medida que tú sacas en la medida que ellos ellos entran y aceptar ya es una palabra más complicada pero entra en la dinámica de los indultos se rompe el independentismo por la mitad entonces tú cuando llegas a Cataluña cuando estás en Cataluña que es una cosa terrible y tú dices lo de tabures entre el gobierno tienes toda la razón y que Cataluña es terrible y que está moralmente deshecha y que está hundida en su fango y en su misión no te falta ni un gramo de razón pero si tú aspiras a gobernar España y por lo tanto Cataluña porque que yo sepa es lo mismo entonces tú como en cualquier otro análisis tienes que partir de la realidad la realidad es el punto de partida de todas las personas razonables y serias y entonces si la realidad está hecha una porquería hay que bajar a la arena y modificarla lo que no se puede hacer es decir como esto es una porquería que lo es entonces me desentiendo de esto y lo encierro en la caja no hay que bajar y modificarlo como Cloenda yo creo que una de las grandes mentiras la principal mentira que exuda el nacionalismo y la izquierda y el desistimiento general es que no hay alternativa en Cataluña solamente se puede hacer esto esto es de utilidad pública esto es pasar página eso es mentira esto no solo no es pasar página sino que es que seguir en la misma página de la decadencia de Cataluña esto condena a Cataluña al bucle identitario a la eterna adolescencia del agravio el narcisismo la queja y la ficción a seguir hablando de lo mismo a languidecer bajo esa enorme costra de políticos y amigos de políticos como el señor Giró por ejemplo asociaciones chiringuitos varios subsidiados por la causa para seguir oprimiendo a la sociedad catalana ¿qué sería pasar página? hacer lo contrario a lo que hemos hecho en 40 años es decir coger a la mitad perdón a la otra mitad hay una alternativa que es decir mirar adelante es pasar página es decir miren como los adultos vamos a tratar al nacionalismo como adultos el crimen tiene un castigo y eso sirve para que usted entienda que está mal lo que ha hecho y una vez que usted ha entendido lo que está mal y ha sufrido y ha penado ese castigo vamos a pasar página y vamos a hacer la verdadera alternativa constitucionalista es decir ensayar lo único que se nos ha hecho y es otorgar al constitucionalismo lo que no ha tenido que es presencia prestigio presupuesto y poder esa mitad democrática y no vas a sellar las heridas y todas estas cosas en dos días es un proceso largo pero vas a empezar a ensanchar el ámbito de la democracia de la libertad de los valores razonables civilizados y formidables que tú compartes esa Cataluña liberal que no ha existido ¿Cuántos votos sacaste en Cataluña? Salvador Salvador Esto es importante Cayetana Esto es importante La alternativa es la realidad ¿Y tú? ¿Cuántos votos sacaste con esto? ¿Cuántos diputados? Mira, te voy a contar yo en mi época vine muy mal empezamos francamente mal con un diputado veníamos con el golpe y siguiente subimos a dos diputados 280.000 votos pasamos espera pasamos a ser primera fuerza después en fin déjame que alarde no tengo muchas opciones a Ciudadanos lo sobrepasamos por 70.000 votos a Vox por supuesto también estábamos construyendo una alternativa luego lamento decirte que en las elecciones de últimas autonómicas el partido Génova no hizo exactamente lo mismo que a mí me hubiera gustado mucho hacer es decir pidió perdón por la policía lo que había hecho la Guardia Civil cosas así que no me parecieron que iba en la buena dirección vale pero yo creo que si persistimos en una misma dirección de manera sostenida si conseguiremos ampliar el espacio del constitucionalismo y hacer eso maravilloso que tú sí seguro suscribirías que es una Cataluña liberal esto es lo que esto es lo que nos cuenta Cayetana Álvarez de Toledo diputada por Barcelona del Grupo Popular en el Congreso querida Cayetana te mando un abrazo muy fuerte para ti y los tuyos yo otro y hasta el domingo un abrazo fuerte y hasta el domingo y hasta el domingo